Hola, yo soy Andreina Goyo y bienvenidos al Vaticano. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta con este video que les traigo porque me encuentro en la ciudad del Vaticano. Es un lugar realmente hermoso y quiero grabar todos los detalles y todo lo que pueda para mostrárselo a través de mis videos. Pero antes de continuar, te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cada vez que suba un video. Y prepárense para ver el arte más visitado del mundo. Así que acompáñenme y quédense hasta el final. Y bueno, ya estamos en la Plaza de San Pedro. Estamos a buena hora porque es muy, muy, muy temprano. Y la idea es esta, recorrer desde temprano para poder tomar las mejores fotos sin mucha gente. A pesar de todo, sí tiene su gentecita alrededor. Es muy, muy grande, pero debido a la cantidad de gente que viene y se hace pequeña. Por donde lo mires es arte, las columnas, las esculturas. De verdad que es impresionantemente hermoso. La verdad es que estoy muy emocionada con este video porque estoy en uno de los lugares más impresionantes del mundo. Ahora me estoy dirigiendo a la Basílica de San Pedro y vi un anuncio que no se puede grabar ni tomar fotografías. Vamos a ver qué se puede hacer. Ya hemos cruzado los controles de seguridad para ingresar acá a la Basílica de San Pedro. Vamos a entrar a la Basílica y a la tumba de Juan Pablo II. Ojalá pueda grabar algo. Vamos a entrar a la Basílica y a la Basílica de San Pedro. Vamos a entrar a la Basílica de San Pedro. Esta es la tumba de San Pío y Benedicto XV O sea, no existe una cámara que pueda capturar la hermosura de este lugar Gracias por ver el video Vamos a entrar a la sacristía y al Museo del Tesoro No sé qué se encuentra aquí Todos los papas con fecha Acá están los nombres de todos los papas de la historia Con su respectivo año Pero es muy fuerte porque mira Esta es María, ¿no? Me imagino que somos ángeles, ¿verdad? Pero mira como el demonio está tapado ¿No ves? Que no puede Entonces debió haber sido un papá Qué impresionante Una de las cosas que más me ha llamado la atención Es esto que se ve al fondo No sé si me ha llamado la atención No sé si me ha llamado la atención No sé si me ha llamado la atención Pero mira como el demonio está tapado ¡Suscríbete! 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 Esta es la impresionante tumba de Pedro Miren este trono ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una de las esculturas más famosas de Miguel Año La Piedad Y bueno, esta es la tumba de Juan Pablo II, muy 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 sencilla Adentro no dejan filmar ni tomar fotografías Hay ciertos lugares dentro de la Bacínica que están restringidas en la fotografía, pero en general se puede grabar las obras de arte, las pinturas pero hay puntos específicos donde no puedes tomar fotografías ni grabar y no te pueden ver ni siquiera un micrófono porque te lo quitan y cámaras profesionales prohibidas Bueno, la verdad es que hay que alquilar o... sí, alquilar un audio guía porque es impresionante las cantidad de cosas que hay y no se puede... no se sabe la historia así que venir y ver y no saber lo que estás viendo ni entender lo que estás viendo es un poco complicado así que es recomendado venir con audio guía nosotros por ahora entramos así no más porque no sabíamos pero sí vamos a volver con audio guía para poder saber y disfrutar de todo lo que hay adentro y bueno amigos espero que hayan disfrutado de este vídeo de la Basílica de San Pedro es realmente increíble si vienes a Roma es una visita obligada que tienes que hacer eso sí tienes que venir con muchísima paciencia que puedes tardar horas y horas admirando todos los detalles de la escultura y las artes que hay adentro así que les mando un fuerte abrazo un beso y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo